Y hay una segunda tanda de nombramientos del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez. Se trata de cinco secretarías clave y por eso son Cominilla Política, en Hora 13 Noticias. En seguridad, Federico Gutiérrez apostó por la experiencia del exgerente de la fábrica de licores y exsecretario de gobierno, Gustavo Villegas. Voy a poner toda mi experiencia y entusiasmo para que con Federico podamos construir una ciudad en paz, en armonía. En educación, estará el politólogo Luis Guillermo Patiño. Porque creemos en la educación como ese gran motor de transformación social, de transformación de realidades, para construir sociedades más justas y equitativas. El médico y actual concejal Luis Bernardo Vélez estará en la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Porque creemos en una ciudad en donde el centro de la reflexión y las acciones e intervenciones sea el ser humano. Nosotros creemos en la movilidad humana. En la Secretaría de Juventud fue designada Juana Botero. Voy a trabajar con Federico y las juventudes para transformar la realidad de nuestros territorios. Porque creemos que los jóvenes somos los protagonistas y no simples espectadores del desarrollo de nuestra ciudad. Con el encargo de promover empleo de calidad y oportunidades, Federico Gutiérrez nombró a María Galeano en la Secretaría de Desarrollo Económico. Creemos en el desarrollo de estrategias de ciudad para generar oportunidades y alcanzar las metas de desarrollo económico de la ciudad.